Ve, allá atrás que estoy. Sí. Está bueno. Sí. ¿Quién le ayuda? ¿Tiene más gente ayudándole? Sí, no, eso lo hacemos nosotros mismos. Lo vimos el hermano de la iglesia. Oh. Hemos hecho eso todos. Y esto es botín. Aquí vengo a uno hermano de la iglesia. Aquí. ¿Dinero a la casa? Déjeme ir. No, pero sí.